Desde un balcón en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México, Silvia Castillo, quien realiza una huelga de hambre, exigió justicia y no dinero por la muerte de su hijo en San Luis Potosí. A gritos dijo que un hijo no tiene precio, un hijo no está en venta. Explicó que durante la reunión del miércoles con la presidenta de la comisión, con Rosario Piedra, les dijeron que su caso no es competencia de la Comisión de Derechos Humanos, por lo que decidieron tomar entonces las instalaciones, porque ya estamos hartas de que nos bateen, quiere decir que no nos hagan caso. Y con ello se presentó por inatención, se presentó un problema mayor.